Si te pasa como nosotros, que quisimos cenar en Chascomús una noche y no conseguimos dónde, encontramos Camilo, un restaurante que está en Colón y la Costa Neta. Te va a atender Loa, que es realmente muy amable. Y vas a tener la opción de comer distintos platos. Nosotros pedimos un matambrito. Esto nos dio la casa como gentileza al principio. Y después un matambrito que lo acompañamos de papas fritas. Esa es la media porción de papas fritas. Y el matambrito lo compartimos entre los dos. Una cena como para estar saciado sin estar desbordado de comida. Rico, a mano, disponible. Una opción para cualquier noche en Chascomús.